El resumen más rápido que os podemos hacer de Final Fantasy VII Remake Intergrade es que nos encontramos ante exactamente el mismo juego que jugamos en PlayStation 4, así que no esperéis ningún cambio o añadido que altere su esencia a lo más mínimo. Su historia, desarrollo, contenidos y mecánicas jugables se han mantenido intactos con todo lo bueno y malo que ello conlleva. A pesar de que el juego es el mismo, ahora se ve mejor y se han solucionado algunos de sus errores gráficos más clamorosos, como algunas texturas que nunca llegaban a cargar o los fondos que se veían en ciertos escenarios como si fuesen una foto a baja resolución. Todo esto ayuda a mejorar la inmersión, aunque la cosa no acaba aquí, y también tenemos la implementación de nuevos efectos visuales, texturas más elaboradas, tiempos de carga más cortos, un sistema de iluminación mejorado, sombras más realistas o una resolución mayor. Quizá la mejora gráfica no parezca tan evidente de primeras, pero os aseguramos que se nota, con algunas escenas que incluso pueden llegar a transmitir sensaciones distintas a nivel artístico por la manera en la que se han introducido algunos efectos y se ha retocado la luz. Pero, sin duda alguna, la novedad que más nos ha gustado ha sido la inclusión de un modo rendimiento que nos permite jugar a 60 imágenes por segundo, algo que le sienta de lujo y que merece muchísimo la pena, especialmente si tenemos en cuenta que el único sacrificio que realizaremos respecto al modo calidad es el de tener una resolución menor, ya que el resto de valores de vídeo se mantienen intactos en ambas opciones. Eso sí, la novedad más interesante y jugosa de todas la tenemos en Final Fantasy VII Intermission, una expansión descargable que viene incluida con la compra de Intergrade, aunque aquellos usuarios que actualicen gratuitamente su copia de PS4 a PS5 sí que tendrán que pasar por caja y pagar 20 euros adicionales para hacerse con dicho episodio. Para quienes no lo sepáis, comentar que se trata de una aventura completamente nueva que se desarrolla en paralelo a los eventos del juego principal y a la que podréis acceder sin necesidad de desbloquear nada con anterioridad, aunque se recomienda jugarlo después de haber terminado el título base. Aquí nos pondremos en la piel de Yuffie, la alocada ninja de Gutai que podíamos reclutar como uno de los personajes opcionales del Final Fantasy VII original, quien tiene la misión de infiltrarse en Midgard para robar la materia suprema en la que Shinra está trabajando. Con esta premisa seguiremos sus andanzas en una breve aventura que puede completarse en apenas 5 horas si vamos al grano, pero que puede alargarse hasta las 8 si nos paramos a hacer todos los contenidos opcionales. Su desarrollo es muy similar al de Final Fantasy VII Remake, por lo que nos dedicaremos a avanzar por una serie de escenarios muy lineales mientras resolvemos algún que otro puzzle, encontramos cofres, superamos minijuegos y luchamos contra todo lo que se nos ponga por delante, incluyendo poderosos y espectaculares jefes que vuelven a convertirse en las grandes estrellas de la función. En lo que respecta a su narrativa, nos hemos encontrado con una de cal y otra de arena. La parte positiva la tenemos en la propia Yuffie, un personaje genial que han conseguido captar a la perfección, tanto en lo que se refiere a su diseño como a su personalidad. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, tenemos la propia historia que se nos cuenta en este episodio, la cual nos ha dejado un tanto indiferentes y solo sirve para introducirnos a Yuffie, a Deep Ground y añadir un nuevo final extendido que continúa lo que vimos en el juego principal y que, por supuesto, va a dar mucho que hablar entre los fans por las nuevas pistas que da de cara a la esperada secuela. En lo puramente jugable, tenemos que destacar que, aunque solamente podamos controlar a Yuffie, nuestra heroína estará acompañada por Sonon, otro ninja de Kutai que combatirá junto a nosotros. El sistema de combate es el mismo que el de Final Fantasy VII Remake, combinando acción en tiempo real y turnos gracias a la gestión de nuestras barras BTC para realizar acciones mientras ejecutamos combos básicos, nos defendemos y esquivamos. Nuestra kunoichi favorita es una luchadora completísima que se defiende perfectamente a corta y larga distancia, pudiendo realizar un combo normal y otro que le permita alejarse del rival con cada golpe si mantenemos pulsado el botón de ataque. Además, puede realizar contraataques si defendemos en el momento exacto en el que vamos a recibir un golpe, y su habilidad personal consiste en lanzar un shuriken para cambiar sus combos básicos por ninjutsus a larga distancia, los cuales pueden ser de diferentes elementos para así explotar las debilidades de nuestros enemigos. Como veis, todo esto hace de ella un personaje muy versátil, divertido y autosuficiente, aunque también puede sincronizarse junto a Sonon para realizar ataques conjuntos y habilidades especiales combinadas. Mientras estamos sincronizados, nuestro acompañante tardará mucho más en recargar su barra de BTC, pero a cambio haremos más daño y subiremos a mayor velocidad el medidor de fatiga del enemigo, añadiendo así una jugosa capa de estrategia a los enfrentamientos que nos ha gustado mucho y le ha dado mucha vidilla a los combates. Lo que sí que nos ha sorprendido para bien es lo cuidados que están sus minijuegos y lo adictivos que resultan, especialmente el de Fuerte Condor, donde tendremos que invocar unidades para destruir las torres de nuestro contrincante. Lo interesante de él es que podremos adquirir nuevos tableros y figuras para mejorar nuestra colección y poder llevar a cabo estrategias más elaboradas y efectivas que, a su vez, nos permitan hacer frente con garantías a rivales cada vez más poderosos. Llegar hasta el campeón y derrotarlo no es una tarea especialmente larga ni laboriosa, pero sí muy entretenida y el propio minijuego tiene unas mecánicas tan sencillas y sólidas que funciona de lujo. Adicionalmente, cabe destacar que regresa el rompecajas con un ligero giro en sus mecánicas que nos ha gustado mucho y nos ha tenido intentándolo una y otra vez hasta sacar la máxima puntuación en su dificultad más alta. Para terminar de redondear el pack, tenemos que destacar que completar la historia de Intermission nos permitirá desbloquear un espectacular combate especial en el juego base contra un jefe secreto bastante duro. Y sí, también hay un puñado de nuevas y sobresalientes composiciones que mantienen el mismo nivel de calidad del resto de la banda sonora. Final Fantasy VII Remake Intergrade es, sin duda, la mejor forma de disfrutar de este juegazo. Se ve mejor, rinde 60 imágenes por segundo, añade una entretenida expansión con interesantes novedades y nos pone los dientes todavía más largos de cara a su secuela con su nuevo final extendido. Si ya os lo habéis pasado, probablemente vuestro mayor reclamo con esta versión sea jugar Intermission, pero si todavía no os habéis adentrado en este ambicioso remake y tenéis una PlayStation 5, aquí encontraréis la excusa perfecta para volver a reencontraros con Cloud y el resto de héroes de esta inolvidable historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!